El planeamiento de 16.000 futuras viviendas en Estepona ha sido paralizado por el nuevo decreto de protección del litoral de la Junta de Andalucía. La normativa afectará también al proyecto de la Casa Real Saudí, que prevé construir 1.400 viviendas de lujo. Para el municipio de Estepona, la nueva normativa supone un varapalo económico y genera inseguridad jurídica entre los inversores en un momento económico difícil, según ha manifestado la concejala de urbanismo, Susana Aragüetes. Además, en esta situación existente de paro, de crisis generalizada, los poquitos desarrollos que pudiera haber, la gente interesada en invertir, la gente que podía tener ahora la confianza de invertir en nuestros municipios, ve cómo esta inseguridad jurídica creada por este real decreto viene a empeorar la situación y a crear mayor inseguridad jurídica. En Estepona, los promotores estaban aprovechando el mal momento del sector inmobiliario para desarrollar los suelos. Es el caso del proyecto promovido por la Casa Real de Arabia Saudí, que con este decreto se verá paralizado, al igual que todos los planeamientos en tramitación. Los promotores ahora mismo estaban, como no es un momento bueno a nivel de construcción, estaban desarrollando suelo y, bueno, vamos a ver cómo proyectos, como hemos dicho últimamente, el proyecto de la Casa Real Saudí, se ven probablemente afectados. El decreto impone a los ayuntamientos la obligación de revisar sus planamientos y suspende los que se encuentren en tramitación. Arahuectes critica que esta normativa carezca de memoria o fundamentos económicos, por lo que, en su opinión, será utilizada por la Junta como arma política contra los ayuntamientos y, al final, los ciudadanos serán los principales perjudicados. Este tipo de medidas, como la aprobación del decreto, no van acompañados de una memoria económica, no van acompañados de un estudio realmente serio de cómo afecta económicamente, para mejor o para peor, a la zona. Y, como digo, se utiliza en muchos casos, lamentablemente, la aprobación de este tipo de normativa y de este tipo de argumentos de protección del litoral, como dicen, como un arma política y que, al final, a los que nos afecta es a todos los ciudadanos, ¿no? Porque vemos cómo el nivel de paro, pues no es posible mejorarlo con este tipo de medidas. Para la Concejala de Urbanismo, la protección del litoral ya está suficientemente regulada, por lo que el decreto es innecesario. Los ayuntamientos estarán obligados a revisar sus planeamientos, para lo cual tienen que contar con la Junta de Andalucía, una administración que eterniza los plazos y los utiliza como arma política contra los municipios. Ese planeamiento general debe redactarse y debe aprobarse en combinación, en coordinación con otra administración, que es la Junta de Andalucía, que prolonga los plazos hasta el infinito. Y una, además, como digo, utiliza esas tramitaciones como un arma política de lentificación de los desarrollos, de lentificación de los proyectos a desarrollar y que, la verdad, desespera, ¿no? Desespera y nos desespera a nosotros como equipo de gobierno y desespera, por supuesto, al que quiere hacer una inversión aquí, ¿no? Y, bueno, pues al final, si no trabajamos todos en el mismo sentido, pues esto no va a salir adelante, ¿no?